¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Yalitza Paricio, quien saltó a la fama gracias a su trabajo como actriz en la película Roma, no deja de sorprender a sus fans, por lo que en esta ocasión no fue la excepción. Y es que ahora la oaxaqueña incursionará en el mundo de la música. Por eso hoy te presentamos Yalitza Paricio, debuta como cantante al lado del hijo de Bob Marley. Después de verla actuar en la multipremiada película Roma de Alfonso Cuarón, la cual la nominó a un Oscar como mejor actriz, Yalitza Paricio sorprendió a sus fans al revelar que incursionará en la música, al lado de nada más y nada menos que Siggy Marley, hijo de Bob Marley, y la banda brasileña de reggae Natirutz, en su nuevo tema América Vibra, un tema trilingüe lanzado el miércoles, el mismo día de la toma de posesión del presidente estadounidense Joe Biden, donde podemos oír a Yalitza recitar, No queremos muros, nosotros somos puentes, no queremos sangre, nosotros somos vida. A su vez, la portada de este sencillo muestra los rostros de los tres artistas con figuras geométricas de varios colores, a cargo del muralista brasileño Carlos Eduardo. Por su parte, Yalitza Paricio explicó que fue un verdadero reto el formar parte de este proyecto, sin embargo, ella busca experimentar, pues si bien no canta, sí recita y es pieza importante desde diversos puntos de esta producción. Lo que me atrajo de este proyecto es el mensaje que transmite, la intención de compartirle al mundo algo tan importante que es la unión, y que mejor que hacerlo a través de la música, expresó la actriz. Además, la oaxaqueña también admitió que jamás le podría decir que no a una propuesta de estos artistas. Además, que bueno, una colaboración con dos grandes del reggae, nadie se podría negar, expresó Yalitza. Aunque fue a través de un comunicado donde Marley confesó que fue un gran placer colaborar con Atiruts y Aparicio. Mi letra habla de entender lo que le está pasando al medio ambiente, y querer ver más justicia en el mundo. Tenemos que cuidar el planeta, cuidarnos unos a otros para construir un mundo mejor juntos, señaló el cantante. Así que parece ser que aunque Yalitza no canta, para ella no hay ningún límite. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.